¿Se ha podido avanzar con los municipios? Sí, sí, fue una muy linda reunión donde nos pusimos al día con todos los proyectos que tenemos en marcha, los que tenemos previsto ejecutar en este segundo semestre y también recordando un poco lo que nos queda para todo el periodo, o sea que la idea es que dentro de dos o tres meses nos volvamos a ir juntando, a ver cómo venimos, pero en principio venimos bien, todo lo que estaba previsto para este año ya lo tenemos algunas licitaciones en marcha, otras ya se están ejecutando, otras se definieron hoy, pero bien, bien, bien. ¿Cuáles son las principales obras previstas para este segundo semestre en general en los municipios? Y mirá, es muy variado, en Ciudad de Plata tenemos la plaza de Villarribe y la plaza de Playa Pascual, que va a ir acompañado también con obras de bitumen en nuestra, de pavimento, en el entorno de las mismas. Digo así, lo grueso, ¿no? En Rodríguez la ampliación del parque, donde también allí nosotros estamos acompañando con lo que es la obra del techado del escenario. En Esilda la finalización de la ciclovía que une el barrio Escavino con el resto de la zona de Esilda, que se va a terminar también este año. En Libertad una ciclovía también que conecta hacia el cementerio, ¿verdad? Desde la ciudad de Libertad hacia el cementerio. Y a eso le hemos agregado obras que le hemos transmitido hoy, que son de gobierno departamental complementaria. En Esilda es todos los pluviales nuevos del barrio Progreso, que ya se compraron los caños, están allí, se van a colocar este año. Lo propio en el barrio Sanjón de Rodríguez. Lo propio en Ciudad de Plata, que le hemos anunciado que estamos ampliando, que tenemos en la Junta toda la luminaria, más la entrega de los camiones que se va a hacer este mes. Se están haciendo los permisos del ministerio, se están empadronando, ploteando, o sea que a fin de mes se están entregando. Y se están comprando 120 contenedores ahora en esta primera etapa. Y antes del fin de año, el 50% de la totalidad de los contenedores individuales, que son todas obras de gobierno departamental, que ayudan y complementan lo planificado por ellos. Así que digo, no sé si me quedó alguno, pero en ese aspecto, Esilda ya lo mencioné, Rodríguez también, Libertad y Ciudad de Plata. La alcaldesa Colombo reclamaba o decía recién que sería bueno que este ámbito quedara instalado en forma permanente. ¿Se puede considerar esa iniciativa? Sí, sí, sí. Si quedamos que ahora en un par de meses nos vamos a volver a juntar, me resultó muy bueno porque ahí también se evalúa y se puede comparar un poco que a veces lo que se transmite a través de los medios de que puedan percibirse como que hay municipios más postergados con respecto a otros, no es así, ¿verdad? Quedó claro que algunos tuvieron un avance mayor el año pasado y otros lo están teniendo este año y está bueno, porque justamente ahí no es lo que pensemos, sino que es lo real. Yo creo que es bueno, es saludable, por eso ya hemos quedado que en un par de meses nos vamos a volver a juntar. Intendente, en otro orden, en las últimas horas se planteó alguna duda sobre el futuro de la obra de la UTEC en la ex cárcel. ¿Ha analizado el tema a la luz de lo que establece el plan de ordenamiento territorial concretamente? Sí, sí, está analizado y ya mantuvimos una reunión con las autoridades de la UTEC acá mismo en la Intendencia hace un mes. Ustedes recordarán que vino el agente de la corporación también que va a ser la que va a licitar la obra, está previsto. Y más allá de que el plan prevé que no se deberían de seguir incorporando nuevos centros de estudio en la zona céntrica porque está saturado ya, lo de la UTEC está previsto dentro de la excepción porque son centros de estudios terciarios que cumplen un horario diferente a lo que son las escuelas y que no afectaría la presión urbanística que el equipo técnico marca que es inconveniente seguir presionando en el horario escolar, o sea que está fuera en el horario escolar, o sea que está dentro de la excepción, está previsto esto. Por eso que ya le hemos dicho que sí a la UTEC. Dentro de esa excepción, que es una herramienta que tiene el plan, está contemplada la iniciativa para que sea tomada la UTEC. ¿Eso requiere una resolución específica del Ejecutivo? No sé cómo quedó redactado, pero de la forma que sea, digo, está previsto y está hablado inclusive con el arquitecto Norente, con el arquitecto Roquero, que estuvieron en la reunión, o sea, está todo hablado. Hoy creo que se trata inclusive en la Comisión de Patrimonio también, porque también requiere de la aprobación de patrimonio, o sea que está funcionando y está dentro de los procesos normales para la habilitación correspondiente y la construcción que va a salir más allá del plan. Lo que el plan prevé es que, entonces fíjense que tenemos escuela acá, tenemos a una cuadra, tenemos escuelas, colegios, colegios, todo lo que los técnicos nos decían era que en caso de incorporarse nuevos centros de estudios escolares, se pensarán descentralizar, porque es mucha cantidad de centros escolares para la zona céntrica y hay carencia en el resto de los barrios, cosa que está bien, pero no es el caso de la UTEC que es un nivel terciario, que es horario diferente, otro tipo de chicos, por eso la excepción está puesta para situaciones como esta. Intendente, ¿se ha reunido, tiene previsto reunirse en los próximos días con quienes gestionan el espacio cultural Ignacio Espino? Sí, sí, hoy estuve hablando con el arquitecto Roquero y me dijo que la semana que viene que están trabajando conjuntamente con los demás arquitectos de la dirección, con la arquitecta Silvia Pérez y el otro chico nuevo que se integró, y que pensaba que la semana que viene nos iba a traer ya dos o tres alternativas para que en conjunto con ellos podamos tomarla mejor. ¿Te ha adelantado algo al respecto de cómo serían estas alternativas? Digo, algo me lo ha comentado, pero cuando las tengamos se lo vamos a transmitir a Alesia como corresponde y en conjunto tendremos que buscarla mejor. Salida todo esto que no nos debe dividir, por el contrario, nos debe unir porque la cultura debe unir a los pueblos y en esto tenemos que ayudar para que eso suceda. ¿Qué directora de Cultura haya firmado? ¿Cómo le ha caído? Bueno, no, el otro día pedí una aclaración en el gabinete y ha sido muy claro que lo que firmó fue, no es que haya firmado nada en especial, sino la voluntad de mantener un diálogo abierto y las soluciones que debemos encontrarla entre todos. O sea que sí, creo que si a nivel personal firmamos eso, no va en contra de lo que estamos haciendo, por el contrario, va en la dirección que todos anhelamos suceda en este tema. Alesia ha dicho ante su anuncio que pretende que no se modifique sustancialmente el proyecto Pérgola, ¿eso es posible? Vamos a presentar tres propuestas y va a haber opción de elegir de esas tres la que ellos entiendan más conveniente. Digo, nosotros no podemos dejarnos llevar por la presión de ninguna de las partes, porque si no, no solucionamos el tema. Tenemos que ser objetivos. Y es lo que le he pedido a la dirección de arquitectura, que lo miremos con mente fría y teniendo en cuenta la apreciación de la comisión de patrimonio, que debe ser reconocida, y la necesidad del ESI de tener resuelto no solamente el tema de los baños, sino también el tema de la ubicación del contenedor cafetería, que queremos resolverlo cuanto antes para que tengan la posibilidad de colocarlo en el lugar adecuado. Gracias. 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 Gracias.